Hoy en Farmacios.com os presentamos la loción corporal, reparación intensa, piel muy seca, la fórmula noruega de neutrógena para reparar las pieles muy secas. Neutrógena tiene una amplia gama de productos hidratantes y para cada problema de la piel tiene una solución. Esta loción está especialmente desarrollada para personas con piel irritada y sensación de picor, consiguiendo un alivio inmediato de la irritación a la vez que repara la piel de los daños provocados por la deshidratación. El uso de productos no específicos para nuestro tipo de piel, la climatología o incluso nuestra propia genética, como en los casos de piel atópica, pueden ser factores que den lugar a tener una piel más seca, incluso agrietada, y que conduce a la aparición de picores y molestias. Enriquecida con narantoína y pantenol ayuda a restaurar la barrera natural de la piel para protegerla contra la deshidratación y las agresiones externas. Esta loción corporal, reparación intensa para pieles muy secas, está formulada con activos ultra hidratantes y reparadores, consiguiendo desde la primera aplicación una piel mucho más suave y calmada. Es ideal para aplicar en todo el cuerpo o en las zonas que se encuentran más secas y estropeadas, como suele ocurrir en la zona de los codos y las rodillas. Su textura es muy suave, nada grasa y se absorbe rápidamente, permitiendo vestirse inmediatamente tras la aplicación de la loción. Y recuerda, si quieres comprar la loción corporal reparación intensa para pieles muy secas de neutrógena, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.